Música ¡Eres hombre! ¡Estamos venidos! ¡Vamos a girar! ¡Piérate a ver esos pendejos! Nosotros tenemos un espectáculo de DJs. ¿DJs? DJs. Se cree DJ. Estamos haciendo una gira por todo el país, una alfabetización de la música. Mucha luz, mucha cosa buena así. La gente se está revirtiendo. No es una cosa que tenga entrada, sino que todo hasta los ancianos. El arte, de verdad, mira. Fiestón, discotecón. No veo así de ejército. Me pongo marchando con la música de la vida. El que hago aquí. Guayama. Como ven. Santa Clara. Cinco. Matanza. Y. Nos fiestan rotinas. Tres días que no paran la misma. Nos ponemos el audio, nos luches, todo, todo, todo. Nos ponemos todo bien. No. ¿Se pasó? Apagón. Covalón. Covalínas. Covalínas. loot, menos, covalínas.